En una crítica y decadente situación, aseguran autoridades de la Comisión de Seguridad Pública en Tampico se encuentra este rubro en la ciudad, ya que más policías siguen poniendo su renuncia por motivos personales, de seguridad y otras cuestiones, lo que está dejando desarmada a la policía metropolitana al existir hasta el momento un déficit de 150 elementos policíacos, lo que impide brindar una vigilancia rápida, eficiente y minuciosa en cada colonia. Nos han llegado varios elementos de la policía a quejarse con nosotros, pues ellos quieren renunciar por diversas circunstancias, cada quien personales y de todo índole y no se les está aceptando la renuncia, entonces lo que está pasando es que los están despidiendo por jaustas injustificadas y ellos pues no quieren esto porque les afecta en su expediente. Así lo dio a conocer Luis Javier Castro Tolivia, integrante de este grupo de gestión, quien señaló que aunque se requiera la sustitución de los mismos, no habrá más contrataciones por la falta de dinero, lo que ha detenido la terminación de la academia policial, la compra de más de 25 patrullas, nuevo armamento y otras necesidades, por lo que recalcó que la seguridad en Tampico está en crisis. Y ha faltado mucha voluntad política por falta de, pues principalmente del alcalde para realizar este tipo de obras que son tan necesarias, porque pues una de las necesidades más grandes de la población es la seguridad pública. Ya perdimos los módulos de policía de barrio, estamos perdiendo cada vez menos elementos, desgraciadamente no sabemos si nos vamos a quedar con el número de patrullas que están arrendadas. Lo cual manifestó, se empezó a vislumbrar hace meses con el mal funcionamiento de algunos módulos de seguridad, requítica vigilancia en algunos sectores y otros problemas, por lo que recalcó, dejarán fuertes y problemáticos saldos a la administración de Magdalena Peraza. Telediario Agustín González Olumstre Agustín González